Oh, se cayó A ver, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Dame la mano, dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano, dame tu serpiente Vamos a salvar la serpiente Miren nomás amigos y amigas Lo que pasó Cuidado, veamos, se volvió a ir Agárralo, dame tu plastilina Agárralo Ya casi me muero Miren nomás Amigos y amigas ¿Cómo están? Miren Esta figura más Híjole, miren Tenemos estas plastilinas Y aquí estos niños Son muy creativos con ella Así que me dieron una bola Y miren lo que salió de la bola que me dieron Jaca Miren nomás A ver Samuel Muy bien, miren Solo hay que darle una forma ovalada Para poder sacar esa cosa Vamos a ver No tenemos en qué fijar el celular Para poder hacerlo Pero solamente así, miren Vamos a ver, vamos a ver Muy bien Hay que darle los últimos retoques Muy bien Miren nomás Lo que se ocurrió hacer Aquí estoy con estos niños Que su abuelita salió a hacer un mandado Y me los encargaron Así que hicimos esta figura Miren Vamos a darle más forma Allí Sencillo Miren Necesito la otra mano No, hazlo hijo Hazlo, hazlo Hazlo como yo hice este Ellos están inspirados En esta cara Así que Samuel está intentando hacer una A ver Samuel No, yo voy a agarrar esta una Ok Muy bien Miren nomás Hay que ayudar a los niños A que sean creativos Con lo que se tenga A veces nos ponemos a dibujar Y miren nomás Que chulada De veras Así que Ja, 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 ja ¿Cómo están amigos y amigas? Esto fue lo que se leó De la plastilena Hola, hola Saluditos, saluditos Amigos y amigas ¿Cómo están? Pásenla bien Ja, 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 ja Bye 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 A todos Como siempre La vida compresiva La vida fuera de la ciudad La mejor